Se nubla al cielo Y en Menayun Calza sus brazos Montefeseco Leguas cansadas Huellas profundas Camino largo sin vuelta De arrejo Leguas cansadas Huellas profundas Camino largo sin vuelta De arrejo Muere la vida El caminante Rasco sin vuelta Profundo lamento Donde te encuentres Santa querida Quiero que vuelvas a darme Tu acento Donde te encuentres Santa querida Quiero que vuelvas a darme Tu acento Canta en los montes Silvan los vientos Las bellas piedras No hay caras en barro Van los troperos Tanta en los cantos Silvan los vientos Estrapeando su canto A ver los troperos Tanta en los cantos Silvan los vientos Estrapeando su canto Silvan los vientos ¡Gracias! Sobre mi pecho se ve a lo lejos trompillas barruadas Mi polvo activo sobre mi pecho se ve a lo lejos trompillas barruadas Largos caminos, oiganlo amando, siento el eco de vieja pilara Lloran las noches, se apaga el piso, la vento herido de samba perdida Lloran las noches, se apaga el piso, la vento herido de samba perdida Cantan los dones, silbanos bien, las calles marcas en barro Van los tromperos hacia el pantal, si ven lejanos trompillas de los cantos Van los tromperos hacia el pantal, si ven lejanos trompillas de los cantos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!